El pionero niquereño Jonathan Josué Martínez Reyes desde edades tempranas sintió afición por las artes plásticas. Dibujar es uno de sus entretenimientos favoritos y por eso con regularidad participa en diferentes concursos convocados en su escuela primaria Fran País García de esta localidad granmense. Hace pocos días conoció que uno de sus dibujos fue seleccionado entre las obras ganadoras del concurso nacional Amigos de las FARC que lo convirtieron en ganador a nivel de país en esa categoría. Cuando me dijeron que el concurso se llamaba Amigos de las FARC me inspiré en hacer unos militares de las FARC marchando en la Plaza de la Revolución. Me sentí nervioso, alegre, contento cuando me dijeron la noticia que había ganado el concurso a nivel nacional y venían a premiarme. El interés por pintar es por entretenimiento y a veces yo por las noches no tengo nada que hacer y me siento en la mesa de mi casa y empiezo a dibujar ahí, cojo libros, veo las imágenes y empiezo a dibujar ahí, a fijarme por los libros y empiezo a hacer dibujos. En la escuela y su comunidad todos recibieron la noticia con mucho orgullo y hoy desde el aula Jonathan continúa en sus deberes cotidianos sin dejar su inclinación por el dibujo y es incentivado por su maestra y compañeros de clase por el resultado en este certamen nacional. Es un concurso que se convoca a nivel nacional, a nivel de escuela, donde se puede hacer en las diferentes modalidades como pintura, poesía, versos en cartas, donde el niño toma la decisión de hacerlo por parte de la pintura. Fue un gran logro tanto para él como para la escuela porque no se ve muy frecuente estos logros como lo que obtuvo él en ese concurso. Con gran júbilo recibió la familia este resultado, especialmente su mamá Virgen Reyes, quien motiva a Jonathan a superarse en su vocación por las artes plásticas. A él siempre le ha gustado la pintura. Él en sus tiempos libres se dedica a estar sentado en la mesa, a estar con sus plumones, tiene cantidad de crayolas, lápiz, todos contentos con ese resultado de él. Todo el mundo está en función de hacerle ese día un gran reconocimiento a él y que el niño se sienta y ve a él como ejemplo para que todos los niños en un futuro que sí, que se puede, se puede llegar. Mi mamá me ha ayudado mucho porque ella se sienta al lado de mí y me dice que es de esto. Entonces yo le digo que se sienta al lado de mí para que vea que yo no lo calco ni nada. El premio nacional en el concurso Amigos de las FARC es sin duda para el pionero niquereño Jonathan Josué Ramírez Reyes un estímulo para seguir honrando a través de la pintura a su patria. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.